Este próximo domingo 10 de abril a partir de las 9 y 45 de la mañana, desde acá, desde la Plaza de San Pedro, viviremos en directo junto al Papa Francisco la gran ceremonia de Domingo de Ramos. Todo a través de nuestro canal de YouTube, RomReport en Español. Gracias.